Hey, banda, ¿cómo van? El día de hoy vamos rumbo al Coliseo Morelos. Como se pueden dar cuenta, vamos en la limusina de color naranja. Hoy va a haber una lucha de apuestas importante. El protagonista va a ser el Príncipe de Seda. El Coliseo Morelos está ubicado en un parque muy importante aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Morelos. Vámonos para allá. Y ya llegamos a la estación Morelos. Como se pueden dar cuenta, llegamos rumbo a dirección Martín Carrera. Y es aquí mismo por donde vamos a salir. Ya que estamos aproximadamente a dos cuadras del Coliseo Morelos. Y justamente vamos a hablar con el Príncipe de Seda para que nos dé un poco más de detalle de lo que vamos a encontrar acá. Venga, vámonos para allá. Que si se fijan, banda, aquí otro atractivo. Es, pues, todas las grafitis, por así llamarlo. Todas las pinturas que hay de diferentes luchadores en esta avenida que se llama Congresa de la Unión. O sea que ese es otro aliciente como para podernos ir caminando. Venga, vamos a continuar el camino. Estamos llegando justamente al Parque Madero. Y miren quién nos encontramos aquí. Al protagonista del día de hoy. Príncipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo te agarramos llegando sin planearlo. Sí, hombre, mira, voy llegando aquí al Coliseo Morelos. Un compromiso muy, pero muy importante que tengo ahora es un Máscara Contra Cabellera. Pues con un gran personaje, una leyenda del extinto Toro de Cuatro Caminos. Pero primero Dios y salimos avantes. ¿Qué tal te sientes? ¿Nervioso? Sí, me siento un poco nervioso. Estoy tranquilo, pero estoy preparado. Vengo con toda la confianza de salir avante en esta lucha. Para eso entreno. Y primero Dios voy a salir con la victoria, vas a ver. Tienes que defender un legado muy importante. Fíjate que es lo que más me pesa, lo que más representa para mí el portar un gran legado como lo es el de mi abuelito Huracán Ramírez. Pero te digo, me siento capaz, me siento muy preparado para este tipo de compromisos. Y vas a ver que vamos a salir con esa victoria. Si Dios quiere y salgo con esa victoria, lógicamente va a dedicar hasta mi abuelito, hasta el cielo. ¿Qué pasa si hoy pierdes tu Máscara? Digo, ojalá que no, tocamos madera. ¿Qué pasaría si hoy...? Mira, te voy a ser muy sincero. Si yo llego a perder la Máscara el día de ahora, en primera sería un gran, gran fracaso. Un gran fracaso para mí, para mi familia. Yo creo que prácticamente terminaría el legado de Huracán Ramírez. Bueno, pues te deseamos el mejor de los éxitos y te dejamos que ya vayas porque seguramente hay varias cosas que ver antes de este gran compromiso. Y pues mucha suerte, mucho éxito. Te agradezco, te agradezco la atención, te agradezco tu canal. Y agradezco mucho que vengas aquí al Coliseo Morelos, la casa de la Dinastía García. Y primero Dios, vas a ver que al término de la función, vamos a estar dándote una entrevista con la cabellera en la mano de Andy Barro. Vengas, gracias a ti. Nos vemos. Vengas, gracias a ti. También tiene una sección destinada a perros, los cuales solo podrán estar en el área hecha para ellos. Vengas a este parque es un buen plan para pasar el domingo con la familia, para que los niños jueguen, se diviertan y después puedan ir a las luchas. Aquí está el cartel del día que asistimos a esta función, en donde destaca el ya mencionado Máscara Contra Cabellera. Y desde luego la semifinal, donde estuvieron Hijo de Jaque Mate, Halloween Jr. y Apolo Estrada Jr. Por mencionar a algunos luchadores, los cuales la afirmación ya tienen identificados. Y bueno, vamos de nuevo a hablar con el Príncipe de Seda, el cual nos dio detalle del Coliseo Morelos, justo una semana antes de su encuentro estelar de Máscara Contra Cabellera. Y lo que te veníamos a preguntar hoy, mi estimado Príncipe, es ¿cómo inició este recorrido en la Coliseo Morelos? Y me refiero a la parte luchística. Bueno, más que nada se recuperó un espacio dentro de la alcaldía, Venustiano Carranza, y se pensó de alguna manera en fomentar el deporte. Y qué mejor que la lucha libre, que es un deporte que ha sobresalido mucho en la Coliseo Morelos, y pues cayó ahí como anillo al dedo este recinto del Coliseo Morelos. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo funciones en el Coliseo Morelos? El Coliseo Morelos ya va a cumplir aproximadamente 5 años de existencia, y gracias a Dios yo voy a cumplir esos mismos 5 años junto con el recinto del Coliseo Morelos. ¿Cada cuándo podemos ver funciones de lucha libre ahí, estimado? Ahí en el Coliseo Morelos las funciones de lucha libre son todos los domingos, en punto de las 4 de la tarde, y recalco, son entradas totalmente gratuitas. ¿Cómo es este scouting, este acercamiento con los luchadores? ¿Con base a qué son seleccionados para poder participar en Coliseo Morelos? No, pues más que nada el Coliseo Morelos brinda la oportunidad a todos los luchadores, a todos los nuevos talentos, los nuevos valores, que desafortunadamente pues en otros lados no les dan la oportunidad. Entonces, de alguna manera esta es la idea del Coliseo Morelos, apoyar a todos los nuevos talentos. Y claro, respaldados por las grandes leyendas y grandes luchadores. Desde tu punto de vista muy particular, ¿qué sientes que distinguiría el Coliseo Morelos de alguna otra arena o de algún otro recinto de lucha libre? Pues mira, lo más que ha resaltado el Coliseo Morelos es que se han presentado grandes exponentes de la lucha libre, y esos grandes exponentes de la lucha libre aliados con los nuevos talentos, juntos, hay veces que se han presentado todos juntos en una sola función. Bueno, en Coliseo Morelos también hay, aparte de funciones de lucha libre, ¿se imparten clases? Claro que sí, también esa es la idea de fomentar el deporte, y qué mejor manera de estarles enseñando la lucha libre. Las clases de lucha libre son lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. De acuerdo, pues muchas gracias por estos minutos, y mucha suerte, mucho éxito. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Pues bueno banda, ahora sí vamos a dejarlos con algunas imágenes, para que vean cómo se vive la lucha libre aquí en el Coliseo Morelos. ¡Eso es todo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es este ambiente, maquillado! ¿Verdad? ¡En la labor! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos con la segunda lucha! ¡Rudad! 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 ¡ ¡Aquí está, lad! 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 ¡Aquí está, lad!